Muchos trabajadores en la actualidad aún desconocen cuándo el IR les afecta su salario por falta de información, dijo el economista Huelvien Romero, y explicó qué es lo que contempla dicho IR. Además de los 100.000 que están exonerados por ley, la ley también contempla la posibilidad de que exonere 20.000 más en gastos de salud y educación cada familia. Para eso tienen que presentar los documentos. Prácticamente nadie hace uso de esa posibilidad, de ese escudo fiscal, porque el trámite es extremadamente engorroso. Y entonces esto se estableció en 2012, es decir, hace nueve años. La inflación ha hecho de que los salarios ya de gente que está en línea de pobreza general y línea de extrema pobreza, se acerque bastante a esas cifras. Entonces, de 8.333 Córdobas mensuales, usted ya comienza a pagar IR, porque anualmente eso supera los 100.000 Córdobas. Y un salario de 8.333 Córdobas apenas supera la línea de pobreza general. Por consiguiente, es un contrasentido que gente que no tiene capacidad contributiva se le esté cobrando IR. Por el otro lado, los empresarios, de acuerdo al proyecto de ley de reforma tributaria del 2019, el Ministerio de Hacienda asegura de que los empresarios están pagando una tasa de IR a los negocios de entre 2,5 y 3%. A los asalariados nos cobran 15%. Sí, solo sí, no tenemos escudo fiscal más allá que el que le mencionaba. Y digo sí, solo sí, porque me lo cobran en la planilla. Romero dio a conocer que desde que se aprobó la ley del impuesto sobre la renta, aún no ha sido revisado y dio a conocer a quienes les corresponde hacerlo. De ahí la necesidad de que se revise. Los trabajadores de la maquila, por ejemplo, han estado protestando de que ellos, teniendo un salario tan bajo, en la actualidad se hacen horas extras o se sobrecumplen las metas que les ponen, todo lo que ganan adicional por horas extras o por... se los come el IR. O sea, no tiene ningún sentido. Entonces ellos están diciendo que no van a hacer horas extras. Todos los sectores de la economía están siendo afectados. Lo que pasa es que el sector de Zona Franca es de los mejores organizados. La decisión le corresponde a la Asamblea, pues tiene que ser por ley de la República. Se trata de modificar una ley que aprobó la Asamblea. Sin embargo, quienes deberían de estar discutiendo esto es el Ministerio de Hacienda y los trabajadores, a través de sus centrales sindicales. Noticias 12, Darlen Tellez.